Yo soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad, grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Yo soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad, grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. No, no puedo, no puedo, necesito todavía, claro, tiene su utilidad. Por eso aparece la forma de una imagen, por eso aparece la forma de un cuerpo, porque tiene que ser algo conducente, algo que facilite. Temporalmente puede ser necesario y muy útil, y muy útil, porque si tú eres capaz de expresar la devoción por una determinada forma que consideres divina, sacra, eso va a hacer que empiece a reverberar en ti ese amor que decimos que es tan importante y tan necesario para conducir la flecha de la atención hacia el corazón espiritual. Pero uno tiene que ir poco a poco, ¿no?, sirviéndose de ese amor que uno experimenta por la forma de Krishna, de Buda, de Ramana, de Robert, de quien sea, para luego ir poco a poco llevando ese amor que uno experimenta hacia ese silencio donde uno reconoce de que ese reflejo se termina poco a poco subsumiendo en su fuente de calor, en su fuente de amor. Entiendes simplemente de que lo más importante es que en ti brille y florezca ese amor. Y si ese amor todavía para que brille, para que esa llama de la hoguera, a flore alto, necesitas verlo a través de esa imagen, que esa imagen te conecte con ninguna, con lo que es la ausencia de forma, mientras lo necesites. Te llegará un momento en que sientas ese candor y ese fuego de pura autoconciencia, de pura presencia divina con tal intensidad que te darás cuenta de que ninguna imagen puede representarlo.